En el episodio anterior, llegamos a Quito, la capital de Ecuador. Recorrimos la ciudad y no podía faltar la visita a la mitad del mundo. Después, tomamos ruta hacia Papayacta, donde teníamos pensado encontrarnos con nuestros amigos de darle la vuelta. Pero no todo salió como lo planeábamos. La combi no pudo con la subida que nos llevaba hacia las famosas termas, así que tomamos la decisión de mudarnos los 5 al motorjón para continuar con esta aventura. Así que en este video te vamos a mostrar cómo es convivir 4 personas y un perro en un motorjón. Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo, gente. Yo soy Fla. Y yo soy Willy de darle la vuelta. Y nos vamos a ir a vivir a la jacuneta. Esto, diversión asegurada va a ser. Sí, porque miren lo que ya es. Ahí atrás. Guitarra, mochila. Para mí que los chicos quieren venir a vivir. O sea, en el video anterior les dijimos que les íbamos a mostrar cómo va a ser la convivencia de 4 personas, un perro, una guitarra, durante 48 horas en un motorjón. Yo esto no lo puedo creer. Y lo que estoy viendo es verdad. Es verdad. Me llevo muy bien con Margui. Y se porta muy bien. Así que Margarita ha sido la primera perra en subir a la jacuneta y que va a pasar la noche. No solo eso. ¡Nos vamos de aventura, Pargui! Bienvenidos, amigos. Esto va a ser una gran aventura. Hola, Margarita. Hola, Margarita. ¿Y ustedes querían hacer chicas por un lado y chicos por el otro? Y ahí tienen. Ustedes para mí ustedes dijeron que no son de la convivencia a propósito. Para venir acá y ver lo que hablamos. Claro. Así que nos vamos las chicas acá adelante con Margarita. Claro, las chicas. Y las chicas. Así de guachi, nos mandaron atrás. Pero tenemos matecito acá. Tenemos matecito. Hemos llegado después de unos 5 kilómetros aproximadamente. El camino estaba bastante complicado. Así que menos mal que los chicos no vinieron a la convivencia. Menos mal. Nos no íbamos a poder seguir. Y ni bien llegamos. Acá ya está el chef. Está, debo contar. Margarita está muy feliz. Yo lo conozco, sí. Porque estoy cocinando todo el tiempo. Sí. Así que arrancamos con la primer comida de esta convivencia. ¿Qué vamos a comer ahora? Un guisito de lentejas. Yo sé que hay muchos seguidores que ya han visto tu guiso de lentejas. Pero ¿me podés pasar rápidamente la receta? La receta. Cebolla, pimiento, zanahoria, papa y lenteja. Eso es lo que me gusta poner también. Cada uno le puede poner. Les dijimos a los chicos que no trajeron nada. Solo su ropa. Pero... No queríamos morirnos de hambre de acá. Sí, pero si tenemos comida. Y los chicos trajeron comida como para quedarse a ir una semana. ¿Cómo estás, Margui? Se está el angustio. Acá, Margui, mira que río. Muy bien. Me estoy portando muy bien. Primer almuerzo de esta convivencia. ¿Cómo estás? Está buenísimo. Dame 15 litros de agua. No, mentira. Está buenísimo. Un aplauso para el chef. Está muy rico. O sea, yo no encuentro el picante. Estamos acostumbrados a... Al picantor. A comer picante. Así que... Vamos a ver. Buen apetit. Bueno, y para bajar la comida vamos a hacer una caminata. Había una laguna que estaba cerquita, un kilómetro creo. Y vamos a entrar. ¿No sabíamos que era el parque? No, sabíamos que había una cascada y como tres lagunes para hacer varias caminatas. Así que por eso el plan era quedarnos a dormir acá y poder ir a recorrer entre hoy y mañana. Pero acá está el ingreso al parque, así que ahora nos vamos a registrar y vamos a entrar caminando. Ah, tú quedas, Raúl. Seguí bien, Margo, eh. Anda ahí. Mirá, te dejó un caramelito. Mamá te dejó un caramelito. Mirá. Ahora venimos. Ahí venimos, Margui. Ahora venimos. Quédate ahí. Muy bien. Muy bien. Ahora venimos. Ahora venimos, eh. Ahora venimos. Quédate ahí. Margui se queda ahí. Margui se queda ahí. Música Y hemos llegado al mirador de la laguna Loreto, miren que lindo, está el día nublado, no se puede apreciar demasiado, pero está muy lindo Estábamos viendo que está bajo el nivel del agua, están re contra expuestas las raíces de los árboles allá enfrente Re bajo, está como 3, 4 metros debe estar, o no sé si más, está muy bajo, miren que buen lugar Santi siendo Santi Hola mi amor, te portaste Hola Margarita ¿Cómo estuvo la jacuneta Margarita? ¿Ah ya querés volver? Bueno volvimos de la laguna, merendamos, todavía seguimos ahí con el mate y ahora llega el momento de divertirnos Vamos a jugar al buraco, así que nos vamos a entretener un rato No nos vamos a pelear, ¿no? No, sin pelear Porque miren que a nosotros nos gusta ganar, pero a todos Hay que ser buen perdedor Acaba de terminar esta partida de buraco, ahí hubo un claro ganador, o sea, podríamos hacer el resultado Sí Una diferencia de unos 2.000 puntos O casi 3.000 le diría Casi 3.000 puntos Casi 3.000 puntos Todavía una mala suerte Hemos ganado las chicas Y ellas ganaron Los que perdíamos, uno tenía que cocinar y otro lavar el inodoro Y a mí me gusta cocinar Y yo me gusta lavar el inodoro Así que... Vamos a hacer un risotto de champiñones ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! No, no, acá en este restaurante se come 10, ¿eh? Igual ahora, Willy, vamos a tocar la guitarra y cantar Sí, vamos a cantar el cachito Dale, vamos Entra en mi vida Y te abro la puerta Sé que en tus brazos Solo acá noches te sientas Entra en mi vida Yo te lloré Luego te levantas y te vas Él te está esperando Como siempre Luz es tu sonrisa más normal Señora No le quince años a su vida Póngale vida a los años Que eso es mejor Señora Terminó el horario de música Y es la hora de comer para todos Para que vean Es la hora de comer Es la hora de comer Es la hora de comer Y ya hay pena ni comer Muy bien Tenés que esperar No Ahora Uy, la pinta que tiene esto, por favor Igual salió un poco mucho Mañana vamos a almorzar también No, van a comer acá a los guardaparques y todo Y el otro día nos regalaron un vinito chileno Así que vamos a cenar con un vinito chileno Acá están sus papis Con Margui que está lloviznando Pero quiero que le cuenten un poquito a nuestra comunidad Como nosotros no tenemos perrito ¿Qué implica también tener perrito? Y a veces no podés entrar a los parques nacionales O cosas como hoy, por ejemplo Y si llueve, no importa Tenés que salir Por más que llueva Te haga pis Y esperar Que se tome su tiempo Estás reacostumbrada a hacer sus necesidades afuera, ¿no? Sí Nunca ahí se adentro Nunca ahí se adentro Qué perra tan educada Falta para vivir en cualquier motorhome Pobre Margarita Dejenme en paz, malditos Estoy haciendo algo normal Llegó el momento de irse a dormir Y le vamos a armar Es tardísimo, son como las 2 de la mañana Pero habíamos pasado un día tan lindo que Hermoso Y hay que armarle la cámara, chicos Voy a poner en 05 Para el que no sepa Que no haya visto nuestro Van Tour Que si no, se las dejamos acá arriba Esto, que es el living y el comedor Se puede armar una segunda cama Así que... Vamos Armarle la cama a los invitados Bueno, esto ya es un caos Están las cabas armadas No nos podemos ni mover Ahí están los chicos Salito para acostarse Estamos listos para irnos a dormir ¿Cómo está la visita? ¡Bien! Súper bien Espectacular Apaguen la luz Los chicos están ahí Y Margarita Está muy cómoda En su camita tapada Así que... Nos vamos a dormir Buen día ¿Cómo durmió la visita? Muy bien Calentitos No se No hizo frío Y encima estaba todo tapado Entonces no sabía si es de noche Es de día No, es una oscuridad tremenda La doña dentro La luz por todos lados Ya es de día Y Margui disfruté también esta Ahora vamos a sacar a hacer pichí otra cosa de la mañana Yo voy a ser el último en salir de la cama Igual a ustedes esto no les pasa porque... Esto es para nosotros normal Sí Todos los días armar la cama Con razón se levantaron ahí nomás Y los chicos empezaron a hacer la cama rápidamente Que todos los días es desarmar la cama Armar la cama Igual Ya están acostumbrados igual Sí, sí ¿En cuánto alarma? No, en tres minutos O sea hacemos... Enrollamos todo así Tuk-tuk Giramos así Se hace un sillón y ya Ya todo el equipo levantado Yo tengo suena Y los chicos acá Quisimos que disfruten, que se relajen Pero no pueden ¿Sabes? Se levantaron, empezaron a acomodar todo Desesperada por limpiar Barrió el piso Junto a todo Está preparando el desayuno ¿Te das cuenta? Les decimos que se relajen y... No podemos, no podemos estar sin hacer cosas No, no, no Y los chicos son re fruteros Y miren todas las cosas raras que trajeron ¿Qué es eso, Flá? Pitajaya, ¿nunca probaron? No, no hemos comido nunca Uy, les va a encantar ¿Le gusta el kiwi? Sí Bueno, se parece Y acá, ¿qué tenemos? Este es el melón Melón pepino ¿Le gustó? El melón pepino Sí, el melón pepino lo probamos Pero no somos... No somos fáciles ¿Ah, no? No, pero se nos gusta Pero no tenemos como costumbre Te voy a decir algo A los chicos, de darle la vuelta Son conocidos en TikTok Por los chicos de las frutas Nos pueden seguir en TikTok Sí Y siempre que llegan a un país Prueban frutas Prueban frutas Y suben videos Así que son muy divertidos Les invitamos a que los sigan a los chicos también En YouTube, en Instagram Miren el desayunazo que se mandaron los chicos Willy batió el café Mirá 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 la espumita que salió Tiene una pinta, el café Cafecito Panqueque Frutas varias que ahora te quiero ver probando la pitahaya Y unos panquequitos Panqueque Es A ver Te gustó El aspecto es muy raro Primera vez Hakuna probando pitahaya Me gustó Me gustó Me gustó No le gustó No, no Me parece insípido No, por esa tiene sabor Está rico O sea, no Pero no le siento como que mucho sabor a nada Pruebalo A vos a ver qué opinas Vamos a probarlo ¿Te gustó o no le gustó? Es re kiwi Sí Para mí que te tenés quemando un pedazo más grande para sentirla a él Es re parecido al kiwi pero sí, es como más livianito Sí Pero es rica, es re rica Está bueno ¿Qué más hay? Ya hay melón Melón pepino ¿Y si lo habíamos comido en Chile o no? Es como un melón Y después es banana y nozana Normal Normal Y kiwi Normal para lo argentino Pero esa probada tal vez tiene un gusto diferente A ver Gracias Es que derrochan simpatía Bueno, segundo día acá en el parque Después del tremendo desayuno que hicieron los chicos Salimos a caminar Hay una cajada por acá cerca Y cometimos el error de estar grabando En su vida En su vida Y hay un sendero que se llama Sendero de los Osos Que es el lugar con más probabilidades de ver osos de acá de la zona Así que... Vamos a coser los dedos Vamos a ver si tenemos suerte Hemos llegado al Sendero del Oso El que ve un oso Avise por favor, eh Saludos 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 Espectacular Desde el cielo, como siempre, vemos más cosas de las que se ven a esta altura Pudimos ver que allá atrás había dos lagunas más Y allá las dos que alcanzamos a ver, que eran las lagunas Baños Y una más chiquita, así que espectacular la vista Ya estamos de vuelta en el motorhome Entiendo así acomodar todo Todo cerrado Casi todo listo Margarita acá Va a pasar agua a los chicos que van a tomar agua Gracias Y ahora es el turno de los chicos de ir adelante Nos vamos ¿Ya contás de dónde vamos? No, no, no Bueno, mañana se van a tomar Bueno, y hoy se hizo cargo de la cocina Flavia Está haciendo algunos fideitos Acá unas verduritas Y acá los chicos se han puesto a trabajar un rato Qué pinta, ¿ah? No, ustedes Me conviene que su Flavia Tiene de todo Veo por acá Cebolla, zanahoria Maíz o choclo Guacamole Fideitos Algo más, Flavia Pimiento Amor Salsa de soja Salta de soja Y mucho amor Acá cuento que los cocineros en estas parejas Son Fla y Santi Y nosotros somos los lavadores de platos Y músicos Yo cocino igual Pero cocina mejor Fla Claro Para eso Yo también O sea, alguna vez cada uno ve al año Bueno, y acá seguimos conviviendo en el motorhome Aprovechamos a trabajar un poco la tarde Y de cena Hicimos una con lo que pudimos Tomate relleno Palta rellena Huevo duro Y Flavia hizo un hummus De arbeja que nunca habíamos comido Bueno, buen provecho, amigos Hasta mañana Por un gran día, mañana Mañana, uff ¿No voy a revanchar de buraco? Ahora voy a revanchar de buraco Algo que decir de la Derrota que han sufrido De la rotunda derrota que han sufrido ¿Rotunda derrota fue la de ustedes ayer? ¿Rotunda derrota? Estamos casi 3.000 a 0 Mañana le jugamos la revancha Esto era para que ustedes ganaran Y fuese un poquito más Porque 3.000 a 0 ayer Fue muy aburrido Y eso es lo que dimos chanjú Hora número 43 De esta hermosa convivencia Junto a Fla Willy Margarita es la que mejor la pasa La que mejor se porta aparte Eso iba a decir Es una reina Está ahí, quietita, tranquila ¿Vieron que no hace nada? Nada, nada O sea, ni te enterás que Margarita Está ahí abajo Solo me asusté el primer día Que estaba tomando agua Bonita y... Porque bueno, viviendo en Motorhome Se acostumbra a los ruidos A los sonidos De su propia casa Entonces me era un ruido extraño Y me desperté Pero... Yo dije... ¿Qué es ese ruido? ¿Es la heladera? O es un auto que está afuera Claro, porque no tenemos heladera Así que... Pero viene... Muy bien esta convivencia ¿No es cierto? Muy bien Vamos a preparar un súper desayuno Opa Huevos revueltos Tostaditas Con dulce Matecito Exacto ¿Qué más podemos pedir? Miren la vista que tenemos hoy Increíble Un patio fabuloso Y esta convivencia va a continuar Pero en un lugar que es muy famoso Acá en Papayacta Que está muy cerquita de Quito Vinimos a conocer las famosas termas de Papayacta Recibimos una invitación Para disfrutar tanto de las termas del spa Miren dónde están ubicadas Están en el medio de la montaña Así que vamos a disfrutar Me voy a disfrutar mi último día Con 29 años En un spa Último día con 29 cambios de década No estoy preparada todavía Te vamos a regalar unos masajitos Así disfrutás de tu último 29 Para arrancar los 30 con todo Así que... Allá vamos Nos dieron toallas Batas Se dio a utilizar gorro Para ingresar a la piscina Que lindo grosito que hay acá Ay, perdón Y ahí nos dieron un casillero Así que ahora vamos a cambiarnos Y alistarnos ¿Qué onda amigos? ¿Cómo lo están pasando? Che, no sé si después volver a la combi o quedarme acá No sé cómo voy a hacer Miren lo que es la vista de este lugar Hay una pileta que es polar No quiero... Me voy a meter así De una Una Vamos Vamos Dos Cuando diga el tres Mente porque Cuando diga el tres Dale Uno Dos Tres ay dios vamos a la aguacanita vamos a aplotar vamos a aplotar no quiero aplotar como un vidrio y además hay un restaurante acá así que uno puede venir, pasar el día y comer hemos pedido todas las opciones yo pedí pollo, Santi pidió trucha a la plancha Willy pidió lomo y trucha también ¿qué tal tu previo al cumpleaños? muy bien, arrancamos muy bien y con amigos, seguimos acá compartiendo y ahora llegó la parte de los masajes tenemos una sesión de masajes de cuello y espalda así que a disfrutar gente ya terminó la sesión voy a hablar bajito porque esto es una zona de relax y descanso están todas estas camas acá para esperar así que voy a esperar a los chicos acá pero qué espectáculo nada mejor que arrancar el cumpleaños así bueno, terminamos un día hacía rato que no teníamos un día de relax así ustedes han visto nuestros videos o sea, estamos todo el tiempo haciendo cosas si nos vamos por algún lado si no subimos a una montaña andamos por otro lado así que día típico para jacuna matata por el mundo pero la verdad hace falta lo pensaba recién con los masajes hace falta que siempre uno se dé un poquito de invierte tiempo en uno mismo se dé amor propio es fundamental la verdad que súper recomendable acá la externa de Papayacta la verdad que muchísimas opciones hay una parte que es pública como piscinas más grandes tiene un costo de ingreso de 9 dólares por persona y estas que visitamos nosotros tienen un costo de 23 dólares para pasar el día después bueno, hay un montón de extras que uno puede contratar hay también cabañas con piscinas privadas hay la verdad que un montón un montón de cosas hoy sacamos la cuenta que al final hemos recorrido como esta creo que es la terma número 9 a lo largo de este viaje y es para mí la más linda que hemos visitado en todo este tiempo desde todos los puntos de vista el ambiente bueno ahora está muy nublado pero está metida en el medio de la montaña el agua tremenda las piletas espectaculares súper recomendables las termas de Papayacta volvimos a la Doña María no quiero que se termine esta convivencia no se pueden ir ahora porque mañana hay festejo de cumpleaños en este video nos separamos quiero contar algo nos separamos de convivir ahora vamos y estacionamos uno al lado del otro vamos a estacionar juntos y cada uno va a estar en su casa y nos vamos a volver a juntar para comer para todos esa es la noche hay buraco encima se viene al final tenemos que ganar y mientras tanto Margarita vino con nosotros acá y yo quiero contar algo la convivencia estuvo espectacular pero lo bien que se porta Margarita hay una vueltita que yo estaba contando que la convivencia de 5 fue muy buena pero lo que más contenta la pone es como Margarita se portó Margarita estamos para sumar una mascota jacu una matata por el mundo no sé si se portara como Margie podría ser algo a analizar bueno ya es un avance pero se tiene que portar como Margie que los cumplas feliz feliz cumple mi amorcito gracias como arrancaste tu tercer década muy bien la verdad que arrancamos muy bien con los chicos estábamos jugando nuevo al buraco y doble festejo de cumpleaños porque cantamos a la hora argentina a la hora de Ecuador y hoy levanté hice yoga Santi fue a comprar unas facturas media luna llámese media luna claro con unos matecitos así que muy bien muy contento bueno deseo que pase un buen día gracias señora reina le traemos sus platitos yo quiero contar que los chicos de noche ya me hicieron un regalo una cajita de bombones con una cartita y ahora mirá el regalazo que lo compramos efectivamente no mirá esta torta no con crema y chocolate blanco gracias amigos mientras tanto por acá Santi está cocinando algo que me gusta mucho unos argentinos caseros con una salsita de champiñones gracias a todos por estar acá en mi cumpleaños vamos a bailar hoy vamos cumpleaños y a cantar miren la pinta que tienen estos sorrentinos que se mandó Santi para probarlo está más con salsita con champiñones ¿estás caliente? está muy caliente ¿cómo están? está muy rico gracias mi amor vamos muy gracias a mis amigos por estar acá de camarógrafos buen provecho señorita compañera vamos a comer que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz que lo cumpla cariño que lo cumpla feliz para que lo cumpla y bueno la cuarta despedida que tenemos con los chicos la primera fue después de Lima de la segunda en Cancas en Perú la tercera en Baños y esta es la cuarta y creo que tristemente la definitiva fue un placer habernos cruzado con ellos habernos conocido personalmente haber formado una hermosísima amistad y hemos compartido unos días hermosos ya aprendí a hacer mis dobles antes así que ahora no voy a llorar ya lloré días atrás pensando en la despedida así que pasamos días hermosos y esto esta convivencia fue nada un espectáculo nos reímos mucho y tenemos hermosos recuerdos y ayer pasé un día hermoso por mi cumple con los chicos así que felices de haberlos conocido y haber compartido con ellos esperamos que ojalá que las rutas nos vuelvan a cruzar ojalá que sí pronto este video llega a su fin si todavía no lo hiciste suscribite a este canal y activa la campanita porque se viene la última o las últimas aventuras acá en Ecuador nos vamos para la Amazonía o el Oriente como le llaman acá como le dicen acá el plan de hoy es llegar hasta Atena y empezar a recorrer por ahí nos vemos en el próximo video de Hakuna Matata Polo dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida y van sin prisa libres como el aire que respiran Hakuna Matata día a día dos seres sencillos Karo y Santi actores de un juez que no se ve hasta el próximo video